Y es que como vemos, toda tragedia colectiva como esta de Astroworld tiene su lado personal. En este caso, las familias que quedan rotas, como la familia de Franco Patiño, que perdió la vida junto a su amigo de la infancia, Jacob Jurinek, habían estado ahorrando para ir al concierto y ahora ya no tienen vida. Maribel González pudo hablar con el padre de Franco Patiño. Me dijo, cuídate mucho, por favor, cualquier cosa que necesites, háblame y te quiero mucho. Cuídate. Y fue todo lo que le dije. ¿Esto fue la última vez que habló con él? Fue la última vez que hablé con él. Julio César Patiño cuenta que había hablado con su hijo Franco Patiño y pocas horas después recibió otra llamada que le cambiaría la vida para siempre. Me habla mi esposa llorando y me dice, Julio, Julio, ¿qué Franco se murió? ¿Qué Franco se murió? Le digo, ¿cómo es posible? Los médicos le habían notificado que su hijo Franco Patiño había fallecido. Me hice por un paro cardíaco. Franco Patiño y Jacob Jurinek son dos de las ocho personas que murieron tras una estampida ocurrida este pasado viernes en un festival de música en Houston. Según Patiño, los jóvenes de 21 y 20 años de Naperville eran amigos desde la niñez y habían ahorrado dinero durante más de un año para poder asistir al concierto. Yo me imagino a mi hijo y Jacob, como si es una persona alta de seis pies, mi hijo está chaparrito pero estaba muy fuerte, estaba ayudando a gente que se estaba cayendo para poderles ayudar y al final yo creo que les venció el peso de las 50 mil gente se empujando. Patiño describe a su hijo como trabajador e inteligente. Franco estaba estudiando para ser ingeniero. Quiero que recuerden a mi Franco como una persona alegre, positiva, que siempre estaba dispuesto a ayudar a la gente, muy orgulloso de ser latino. Mientras tanto, familiares de Jacob, un joven que estudiaba periodismo y publicidad en la Universidad de Southern Illinois en Carbondale, también lo recuerdan con cariño y tristeza. Era muy talentoso, tenía mucho potencial, era muy creativo. A través de un comunicado, la familia de Jacob indicó en parte que están devastados por esta noticia que les ha dejado un hueco en el corazón. Mientras tanto, la familia Patiño dice estar esperando a que puedan traer a Franco nuevamente a casa. Por favor, gente en Texas, ayúdenos a agilizar esos papeles para que podamos tener nuestros hijos aquí. En medio de tanto dolor, tener que esperar a que lleguen los cuerpos. Gracias a Maribel González de Telemundo Chicago por este reporte y nuestro más sentido pésame a estas familias. Gracias a Maribel González.